Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor Hasta que apareciste DJ Tauro Mix Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones y besos de amores Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche y quédate mañana todo el día No me quedaba nada más que una onda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió Hasta que apareciste con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita Oh muda de cerca y así me visitas Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche conmigo bonita Pasa la noche conmigo bonita Y quédate mañana todo el día Pasa la noche conmigo bonita Y ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Sóltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 DJ Tauro Mix Ya no eres mi bon 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 Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí Me largo y hoy el teléfono no es mi ring Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 y el teléfono, teléfono no es ring, ring Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bombón